¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos mulas! ¡Así! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Esa necesita! ¡Salta! ¡Bien, Dani, bien! ¡Vamos, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani, bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡El brazo! ¡Tira! ¡Venga, venga! ¡Venga, ole! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alta hombre! ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡Pinta bien! ¡Encima de malo churro! ¡Encima churro, no? ¡Han sacado mierda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, que pida cambios Oye, que pida cambio, le traemos una tele. ¡Gracias! 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 ¡Hació en ataque! ¡Hació en ataque! ¡Hació en ataque, árbitro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!